Bueno, muy agradecida con el alcalde Luis Eduardo Castro y dándole gracias también a Dios que es lo primero por estas oportunidades que nos da y como familia Sena es un reconocimiento a mis compañeros de trabajo, a los instructores, a los aprendices, porque somos solo una familia y estos reconocimientos nos llenan de orgullo a todos. Gracias al alcalde y a mi comunidad Sena decirles que siempre estamos entre los primeros, que no nos cansemos de ser los mejores, de dar lo mejor por ayudar a transformar vidas.